Con el homenaje a Carlos Manuel de Céspedes, en el monumento erigido al padre de la patria en la céntrica plaza de igual nombre en Santiago de Cuba, se realizó la graduación 75 aniversario de la Universidad de Oriente. Son estos 2.950 profesionales de las 57 carreras universitarias graduadas los que afrontaron los tiempos de COVID-19, la situación energética y ahora tienen el reto de contribuir con lo aprendido desde la academia al desarrollo de la sociedad, aplicando ciencia e innovación en cada puesto de trabajo. La ceremonia estuvo presidida por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Consejo de Estado y Gobernadora de la provincia, la doctora en Ciencias Diana Sedal Llanes, rectora del Alma Mater Oriental y otros dirigentes del partido, gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas. Durante la graduación se reconocieron a 8 egresados con la condición de integrales por esfera, 47 premios al mérito científico y 252 títulos de oro. La graduada más integral del curso diurno de esta graduación, de la carrera Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas. Ruth Llero Aver, egresada integral, expresó el honor de pertenecer a una institución abierta y plural, cuyo legado son depositarios, herederos y de continuidad. Los aquí reunidos aprendimos que la excelencia no es una habilidad, es una actitud, que nunca, como aprendimos del eminente físico Albert Einstein, intentamos convertirnos en personas de éxito, sino en profesionales de valor. En palabras centrales, la doctora en Ciencias Diana Sedal Llanes, rectora de la institución docente, afirmó que este curso 2022 constituye el cierre de un periodo lleno de retos, superación y resistencia ante las dificultades. Oficializar su condición de graduados desde aquí significa un doble compromiso. El primero, con el alma mater de Oriente, que siempre le dejará las puertas abiertas, y el segundo, con el país, que necesita de sus mejores esfuerzos como profesionales para el desarrollo en todas las áreas del conocimiento que ustedes representan. Los graduados del 75 aniversario de la Universidad de Oriente fortalecieron su formación revolucionaria, científica, investigativa y cultural, espíritu vivaz de los que hoy continúan en este prestigioso centro de ciencia y conciencia. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.